Buenos días. Faltan 44 días para el 28 de julio. Es un hecho que este evento electoral será el evento más importante políticamente vivido en décadas en la historia contemporánea de Venezuela. La elección presidencial del próximo 28 de julio es hoy el acto electoral civil consolidado nacional e internacionalmente que perfectamente podemos calificarlo hoy como inexorable. Detenerlo sería una muestra de debilidad que en la práctica significaría, para quien lo proponga, la derrota anticipada. Ellos saben que así lo pensaría la gente. Sin embargo, el comando con Venezuela, sabemos que ese evento no será ni libre ni justo. No es libre y no es justo porque los venezolanos no podremos votar por la candidata que escogimos en las primarias el 22 de octubre del 2023. Y porque además, casi 10 millones de venezolanos con derecho al voto no podrán acudir el 28 de julio. Unos porque se encuentran afuera y el régimen no les permitió registrarse. Otros que cumplieron también afuera 18 años estando en el exterior y tampoco pudieron formalizar su inscripción. Otros tantos venezolanos a quienes no se le ha abierto el registro o se le ha abierto en condiciones absolutamente injustas para proceder a su inscripción. Y por último, personas que han sido a última hora movidos y trasladados de sus centros de votación que probablemente se enteren de eso el mismo día de la elección. A esta situación se le agrega la criminalización que al ejercicio de los derechos políticos ha hecho el régimen de Nicolás Maduro, persiguiendo a líderes políticos fundamentales de este proceso electoral. Hoy, el Comando con Venezuela tiene a cuatro jefes de campaña de 20 Venezuela presos. Tres de ellos desde el 23 de enero, Luis Camacaro, Juan Freites y Guillermo López, que al día cumplen 143 días de injusta reclusión. Uno desde el 9 de marzo, Emil Brandt, con 98 días. Tenemos dos dirigentes nacionales de campaña desde el 20 de marzo presos también en el helicoide. Dignora Hernández y Henry Alviares, que cumplen hoy 86 días de reclusión. Ambos solicitando medidas humanitarias para que sean acompañados en un examen médico que se les ha negado hasta el presente. No solo se trata de seis dirigentes a quienes se les ha acumulado días perdidos de vida en injustas condiciones, sino que se les han violado todas las garantías procesales del debido proceso. En particular, se les ha negado el derecho a la defensa. Se han iniciado contra ellos, en pocas palabras, juicios en los cuales ellos no pueden alegar su propia defensa. Juicios en los cuales ellos no pueden alegar sus defensas sobre lo que se les imputan. Se les ha sometido a todos ellos a desapariciones forzadas una vez que han sido indebidamente detenidos. En algunos casos, esas desapariciones forzadas llegaron al límite de los 27 días, que fue el caso de Camacaro, Freite y López, que tuvieron 27 días sin que sus familiares y abogados tuvieran conocimiento de su sitio donde se encontraban recluidos. Cuando han sido presentados a los órganos públicos, judiciales y del Ministerio Público, las defensas, hemos presentado recursos de habeas corpus, recursos de amparo, solicitudes de extrema vigilancia, todos han sido negados y en algunos casos se les niega a los abogados la participación. Se han presentado fuera de los espacios naturales, se han presentado casi todos en la mayoría fuera del recinto del tribunal, en sus propios espacios de reclusión. Estos seis detenidos se les suman a todos los detenidos hoy en cárceles por naturaleza política, como son Javier Tarazona, Rocío Sanmiguel y más de 270 venezolanos que esperan decisión y que están en espacios recluidos sin justa defensa. Pero adicionalmente a esto tenemos cinco dirigentes nacionales de campaña asilados en la Embajada de Argentina recibiendo cobijo diplomático. Ellos son Magalí Meda, Claudia Macero, Omar González, Pedro Rochurto y Humberto Villalobos, que junto al ingeniero Fernando Martínez Mótola, miembro o representante de la oposición en la mesa de negociación instalada por el Reino de Noruega, cumplen también hoy 86 días en que la República de Argentina les concedió el asilo y el régimen de Nicolás Maduro, sin que ellos tengan ninguna condena penal, ni siquiera una condena administrativa niegue el debido salvoconducto que establece la legislación internacional aplicable a la materia. Quise iniciar este reporte con estas cifras, con estas consideraciones y con estos nombres porque ellos son en gran parte nuestra razón de ser en este momento político que está viviendo Venezuela. Por eso, el 28 de julio tiene para los venezolanos actualmente una significación que va más allá de lo netamente electoral. Por cada familia de esos detenidos y presos políticos, por cada ciudadano que padece hoy por hoy las restricciones del régimen y por cada trabajador y profesional a quien se le niega el acceso al trabajo y el acceso a los medios de producción para lograr, en definitiva, sustento para su hogar. Por eso, nuestra lucha electoral hoy. Y es una lucha electoral que por primera vez estamos absolutamente confiados que podemos ganar porque estamos ya ganándola. Es una lucha que nos da la posibilidad de que el 28 de julio, más que un acto electoral, sea un acto refrendario del triunfo que hoy se vive en las calles. Vamos a ganar porque el socialismo de Maduro ya está moralmente derrotado. Ya ni siquiera podemos hablar del socialismo del siglo XXI. Ya es solo el socialismo que Maduro tiene en su cabeza. Está moral y espiritualmente derrotado. La derrota espiritual fue en el terreno de los valores ciudadanos. Creyó el régimen que con dádivas podía mantener el apoyo de la gente y se olvidó de dos cosas fundamentales, de su conciencia y de su corazón. Y ahí, a esa esencia del ser humano, donde yace la venezolanidad del país, le está hablando la líder del país, María Corina Machado. Ella, al igual que el presidente o que el futuro presidente, Edmundo González Urrutia, le están hablando a la esencia de la venezolanidad, al rescate de la decencia ciudadana, al rescate de los valores que siempre han impregnado a la nación. Nos hablan de un país donde podremos recuperar la decencia en las formas de hacer política, de un país que busca el reencuentro de los venezolanos y no la persecución. Será una Venezuela donde el chavista y no chavista pueda tener espacio, donde puedan tener cualquier simpatizante de cualquier ideología que no haya cometido actos de corrupción ni crimen, medios para manifestarse políticamente. En estos 24 años, han sido muchas las víctimas. Y en función de eso, es la justicia que queremos que reine en Venezuela a partir de los hechos electorales que pronto vamos a enfrentar. Una justicia que se ocupe de reparar las víctimas, no una justicia que persiga políticamente a los ciudadanos. Esa es la justicia que ambicionamos, reparadora y no persecutora. Nadie les cree al régimen, hicieron mucho daño, no tienen nada que ofrecer, representan el pasado. Es por todo esto que vamos a ganar, porque nosotros ya somos mayoría. Somos una mayoría que dijo ya basta y le estamos apostando al cambio y al futuro que queremos en libertad. Nos estamos preparando en varias áreas, una de ellas en lo electoral. En los últimos meses, nos hemos dedicado a recorrer el país con María Corina Machado para motivar a los venezolanos y sumar nuevos apoyos y levantar sobre todo la emoción ciudadana que estaba dormida, recuperando la esperanza de un cambio político real en el país. Pero al mismo tiempo, hemos invertido un valioso tiempo en organización y formación para la defensa del voto. Todo lo que hacemos es para cuidar los centros de votación y vigilar que realmente se cuenten los votos de las personas que ejercen su derecho el 28 de julio. Desde hace mucho tiempo, los venezolanos entendimos que el régimen opera donde no hay un testigo nuestro, donde no hay un venezolano defendiendo la voluntad y exigiendo el conteo público de papelito por papelito. Y ese derecho que tenemos todos en nuestro centro de votación, estamos ahora conscientes de que más que nunca debemos ejercerlo. Para esta elección se han creado 1.600 centros electorales nuevos. Tendremos 15.800 centros electorales aproximadamente en total y 30.000 mesas aproximadamente. Para todo ello, hemos creado una organización electoral inédita, un aparato electoral ciudadano íntegro y virtuoso. Que hemos llamado los 600K. Que aportará más testigos por mesa que lo del anterior concepto del patrón electoral que solo aportaba un testigo principal y un suplente. Este acompañamiento al hecho electoral será un acompañamiento mayor y absolutamente en un sentido útil y social de la verdad. Y esa verdad hoy, coyunturalmente, es el acto electoral del 28 de julio. Los comanditos son el apoyo social colectivo a los 600K. Este aparato, que está a punto de consolidarse y que requiere de la participación de todos nosotros, nos permitirá ubicar nuestros testigos en muchos lugares ubicados a drede, en sitios recónditos, anteriormente controlados por el oficialismo, como oficinas de gobierno, lugares públicos que nunca debieron ser centros de votación. Debemos ser mayoría, no solo en la calle, debemos ser mayoría en los centros de votación para defender a nuestros testigos y exigir el conteo de todos los votos. La oportunidad de ganar en este momento es amplia, es consistente, pero sin embargo, tenemos tareas ciudadanas que cumplir. En primer lugar, la verificación ciudadana. No podemos quedarnos por fuera este 28 de julio y todos debemos antes verificar nuestros datos en el Consejo Nacional Electoral. Si no sabes dónde votas o si estás habilitado por votar, envía un mensaje SMS con tu número de cédula al 2637. Si eres miembro de mesa, tendremos un call center para apoyarte y orientarte en tu tarea. A muchas personas le ha cambiado el centro de votación. Es necesario verificar dónde aparece votando. No te quedes con la información y verifica también tus datos con otros compañeros. El día de la votación, el centro electoral es un espacio que debe convertirse en un reencuentro ciudadano. El centro electoral no es un espacio militar, es un espacio civil de transparencia y de regocijo democrático. No lo abandones. Recuerda que la ley te permite que te sumes activa y participativamente. El artículo 140 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales expresamente dice, cito, El acto de escrutinio es público y los miembros de la mesa electoral permitirán la presencia en el local de los electores y testigos electorales, de los electores que somos todos nosotros, sin más limitaciones que las derivadas de la capacidad física del local y de la seguridad del acto electoral. En definitiva, debemos colmar los centros electorales como espacios civiles y democráticos, acompañar a nuestros testigos hasta que el último de ellos tenga copia del acta definitiva de totalización. Especialmente a los jóvenes también va dirigido este mensaje. Los jóvenes que son la motivación para todos los venezolanos que aún no creen que no tenemos una oportunidad real en el país. Por ti, joven, por tu futuro y por el nuestro, tienes que liderar la cuenta regresiva de este proceso que terminará el 28 de julio. Los jóvenes son creativos y grandes difusores de la verdad y de la información, recordándole a todos ellos que estamos muy cerca de ganar. Sigue la cuenta arroba jóvenes con Venezuela y forma parte de la campaña permanente para llevar la cuenta regresiva hasta el 28 de julio. Vamos a ganar para que tú y muchos jóvenes como tú tengan futuro para Venezuela. A los venezolanos en el exterior, la voz de ellos cuenta, la voz de ustedes cuenta, y pueden ser un gran movilizador de nuestros aliados democráticos internacionales que deben estar pendientes de lo que ocurra en Venezuela. Aunque no votes porque el régimen así lo quiso, tu aporte es fundamental para motivar a los venezolanos menos informados en nuestro país. Ayúdanos a concientizar a todos nuestros aliados internacionales que tienen con el país a que estén pendientes de las exigencias de observación que pueden todavía ser. Convence a dirigentes, partidos, senadores y otros funcionarios del país donde vives en que existe la posibilidad real de ganar y que tenemos por delante un país que puede cambiar. Finalmente, el triunfo solo lo lograremos organizándonos activamente, convirtiendo cada centro de votación en el lugar de reencuentro de todos los venezolanos. No basta con ir a votar y ya. Nadie puede cantar victoria hasta que nuestros últimos testigos tengan legalmente el acta de totalización en sus manos. No podemos dormirlos en los laureles. Tenemos que transformar el entusiasmo en acción, la esperanza en voto y la voluntad en fuerza para cobrar nuestra victoria. Hay un país distinto que está esperando por nosotros y tenemos en nuestras manos la posibilidad de llegar hasta él. El cambio se avecina. Vamos a ganar. Estoy a la orden para contestar cualquier inquietud y luego de mi intervención queremos que oigan unos minutos a la sobrina de Dignora Hernández, quien tiene para ustedes un mensaje. ¿Quisiéramos abrir primero ella o...? No, no. Culminemos nosotros. ¿Cuáles son los principales desafíos que ha tenido gente de Venezuela y la campaña de María Corina Machado? Es decir, ¿cómo han hecho para trasladarse? Todo lo que se ha visto, pero ¿qué otra cosa nos puede aportar ustedes de los desafíos que han tenido que enfrentar para poder llegar a donde están? Bueno, en primer lugar, arrancar con las condiciones que arrancamos, con nuestra candidata en una fraudulenta inhabilitación, con la posición luego de ella de nombrar a alguien junto a la plataforma unitaria y no permitirle la inscripción, como fue Corina Lloris. Y posteriormente, con la exclusión de tantos venezolanos que están en edad para votar y en capacidad de votar, pues es las condiciones, digamos, más terribles y leoninas que podríamos tener para arrancar. Sin embargo, lo destacable acá ha sido la emoción que se ha despertado en los últimos meses, en las últimas semanas específicamente. Esa emoción ha permitido hoy por hoy que el crecimiento exponencial de los comanditos esté en este momento por encima de 33 mil organizados. Estamos hablando de comanditos que tienen como mínimo 10 personas integrantes. Saquen ustedes la cuenta de lo que significa esa movilización organizada. Y repito, que es la base social de los 600K, que es la base social del batallón electoral que vamos a tener de testigos en todas las mesas. ¿Nos puede comentar a qué se enfrentan en cada gira? Quisiéramos saber específicamente cuando se trasladan, todo eso quisiéramos entender un poco. Pero, señor, complementar la tura, que también tiene cifras de los juzgamientos que se ha dado a particulares que le han prestado algún servicio a María Corina Machado. Porque hay algunos denuncios, pero lo han cuantificado. Sí, digamos, en cada gira se presenta un promedio de dos o tres juzgamientos de esos que tú haces referencia. Pero lo que estamos notando paralelamente a esto es que la mejor protección para que no ocurra y la mejor forma de garantizar que, en todo caso, si ocurriese, no llegara a mayores, es la participación ciudadana. El acompañamiento que se le hace a esas personas. Ocurrió con las hermanas Hernández en Huarico, Calabozo, que el acompañamiento que hizo la comunidad no solamente significó el aumento de sus ventas, sino la imposibilidad de que se cerrara su negocio. Ese hostigamiento continúa. Esto es una tierra movediza, pero que estamos en una tierra movediza. Sin embargo, el paso firme cada vez es mayor porque mayor es la participación en las giras. Definitivamente, no podemos solos. Solos no podemos enfrentar esta batalla electoral que a veces pareciera ser una batalla también espiritual. En la medida en que estamos vacunándonos con la participación ciudadana, nos sentimos cada vez más acompañados. Pareciera que es el antídoto a estas arbitrariedades a las que estamos sometidos. Ahora, la Fuerza Armada, por ejemplo, las autoridades han colaborado de alguna manera, silentemente, es decir, sin mostrarse. La participación de la institucionalidad militar del país que hemos evidenciado en los videos y que nos reportan en las giras ha sido importante. Ha sido neutra, ha sido, digamos, sin manifestación de agrado hacia nosotros, pero ha sido absolutamente importante e institucional. Estamos hablando de los cuadros medios y bajos de la oficialidad y de los contingentes militares. Estamos hablando de un comportamiento hasta ahora institucional de las Fuerzas Armadas que me parece importante valorar. Hemos visto que, por ejemplo, no hay tarima. Son dos camionetas, se montan en el techo y de allí es donde transmite. Es decir, ¿cómo han hecho para llegarle a la gente desde una camioneta tan pequeña y que es la misma que lo traslada a todos lados? Bueno, pareciera que lo mejor ahora es ese mecanismo, esos modos operandi. Es decir, eso permite que la líder tenga mayor visualidad, mayor visualización de los espacios y aminora, de alguna forma, los esfuerzos por montar una tarima que, en algunos casos, ha dado resultado a ciertos, digamos, detenciones, a ciertos secuestros, de alguna forma, del material presto para el acto electoral, que al final se resuelven, pero que pasamos un rato muy incómodo para darle explicación sobre los permisos que hay que tener. Es decir, hemos ido adaptándonos a las circunstancias y ha sido asombroso cómo cada obstáculo social y político lo hemos venido con creatividad resolviendo. Y uno es ese caso. Mire, por ejemplo, ha habido pronunciamientos de algunos que dicen que quieren comparar esta campaña con campañas anteriores. ¿Cómo se puede comparar esta campaña desde una camioneta, desde tantos obstáculos, con campañas, por ejemplo, del año 2012? Bueno, lo fundamental de esta campaña es que probablemente algunos no estén de acuerdo, pero yo lo visualizo así. Hay un soporte fundamental que reposa en tres patas. Es una especie de trípode firme y sólido. Una líder que aumenta y eleva la emoción por recuperar la república. Un candidato que ha hecho un gran sacrificio por la república y que ha hecho un sacrificio individual y familiar de carácter existencial por entregar su nombre y su participación. Y lo fundamental, lo fundamental que hemos experimentado, hay ciudadanos, hay ciudadanía. Esos tres elementos, candidato, líder y pueblo y gente, son los que marcan la diferencia en este momento. Y compararlo, yo creo que sería, digamos, ostensible las diferencias. Ver solamente la cara de quienes acompañan a la líder María Corina Machado en las calles o al señor Edmundo González Urrutia en sus citas. Ver las caras de ellos y compararlas con las caras del oficialismo que acompaña en sus actos es realmente contrastante. Doctor Rocha, hablar acerca de la situación de quienes actualmente se mantienen privados de libertad. Hablar de la situación tanto de los dirigentes que fueron atribuidos en los meses de enero y marzo, como también de cómo se encuentra actualmente la situación jurídica, tanto de Dignora Hernández como de Dignora Hernández. Con respecto a Dignora Hernández, la sobrina que está por acá presente, después de mi alocución, ella va a tener una intervención y va a hacer un planteamiento, un ruego familiar que existe. Ha sido muy difícil, muy difícil la situación. Después de largo tiempo, que repito, tal como lo dije, en algunos casos fue de 27 días, en que no supimos absolutamente nada de ellos, en otros fue de 12, de 13, pero un día, una hora, que un familiar no sepa de su ser querido, que sabe porque sus vecinos, y fue público la forma en que violentamente fueron apresados o recluidos, eso de alguna manera marca lo que ha sido el signo de esta persecución y criminalización a los hechos políticos. Entendemos que, salvo estos detalles importantes que nos hará mención los familiares de Dignora, ha habido un comportamiento medianamente comprensible de la situación. Es tiempo que los operadores de justicia, porque también son operadores de justicia en este país, los miembros de las fuerzas policiales que resguardan los centros penitenciarios donde están nuestros detenidos, se sensibilicen con lo que está ocurriendo, se sensibilicen con el cambio que se está gestando fuera, y que entiendan que este es un país donde todos pueden caber en la medida en que no haya ni corrupción ni criminales. Y esto es importante que lo tengan presente. Podemos perfectamente respetar las carreras administrativas, siempre y cuando haya comprensión de estos dos hechos. Doctor Rocha, también preguntarle acerca de las situaciones de quienes aún se encuentran en la Embajada de Argentina, hace semanas, se hablaba quizás de un saldo conducto, sin embargo, esta medida no se llevó a cabo. ¿Cuál es la situación actual? ¿Siguen en conversaciones para que estas personas puedan salir de ese lugar? Entienda que las conversaciones las tiene que tener la República de Argentina, que concedió, afortunadamente, la protección diplomática a nuestros detenidos, con lo que signifique para ellos hoy por hoy el Estado venezolano. Esas son conversaciones que se llevan a un alto nivel y donde entendemos que también participan otros dignatarios de otros estados, en todo caso, otros cancilleres o representantes de otros estados. Lo importante que se debe saber, y que todo el mundo lo sabe, inclusive la parte del sector oficialista que no quiere viabilizar el salvo conducto, es que según la legislación internacional, concretamente la que habla del asilo diplomático en 1954 fue firmada en Caracas, es la que sigue vigente y se aplica, establece unas razones por las cuales se puede dar, otorgar el asilo o negar. Y esas razones para negarlas significan, entre otras, la condena penal por hechos comunes de delito común o condenas de otro tipo que en ningún modo nuestros representantes, nuestros compañeros que están en esta embajada puede decirse que se le puede imputar. Aquí hay un elemento importante y es el llamado que hago a todos los funcionarios del sistema de justicia. En Venezuela existe una constitución que aún está vigente, una constitución que habla de un orden constitucional, una constitución que estamos dispuestos a respetar, incluso para establecer las mejoras, reformas, enmiendas que deben hacerse dentro del orden constitucional. Esa constitución habla del principio de inocencia y como inocentes que son y se deben presumir, ellos tienen derecho a ser asistidos y mantenidos de alguna forma, de una manera integral. Y esto es lo que se está ahí respetando. Sin embargo, preguntarle, ¿desde el comando con Venezuela han podido hablar quizás con algunos representantes de estos países que usted mismo está nombrando que mantendrían ese tipo de conversaciones para poder lograr que estas personas puedan salir de ese sitio? Te repito, es una relación que debe manejar exclusivamente el gobierno que da el asilo y el gobierno que debe otorgarlo. No hemos querido perturbar, ya es bastante importante que nos resguarden diplomáticamente, que nos den cobijo y eso está manejándose a un nivel donde nosotros, nuestra participación individual pudiera ser perturbadora. Basta con saber que al otorgarse el asilo es porque la República Argentina entendió que nuestros cinco compañeros presentes en esa embajada por los momentos, bajo su protección, encajan perfectamente y son susceptibles de este beneficio internacional. Así lo que, por cierto, es un patrimonio latinoamericano, un patrimonio latinoamericano de derechos humanos que ha servido para todas las corrientes, incluso las corrientes de izquierda, las corrientes socialistas, que en un pasado histórico se beneficiaron de esta misma institución. Creemos inconveniente que se mantenga una actitud, digamos, de rechazo de este derecho que asiste a estos cinco compañeros. Doctor, hace un minuto hablaba usted sobre las comparaciones a nivel de campaña. Sobre eso, ya el gobierno, Nicolás Mauro, y su comando de campaña también, en paralelo hace muchas veces actos en los mismos lugares donde va Maricorina, el actor de la oposición, y ya ha comenzado a hacer promesas, las promesas de recuperación de la economía, bajar la inflación, recuperación del sistema eléctrico nacional. ¿Cómo percibe usted eso, el tema de las promesas de Nicolás Mauro, que ya ha empezado, al menos, en los semanas de la campaña? Eso es realmente, digamos, importante. ¿Cómo contrasta las ofertas que hacen los líderes de la oposición frente a las ofertas, si le puede llamar a eso, que hace el oficialismo? Las ofertas que hace el oficialismo son dádivas. Dádivas para calmar el hambre, la inseguridad, y la situación que existe económica paupérrima en el país. Las ofertas que hace nuestra líder, María Corina Machado, y nuestro candidato, Edmundo González Urrutia, son ofertas de valores, son ofertas de virtud, son ofertas de esperanza, son ofertas, en pocas palabras, que están en el campo de lo espiritual, y en el campo del ejercicio de un nuevo modelo político que nos acerca a la decencia ciudadana, el cual es un valor que también debemos destacar. Esas ofertas, el contraste de esas ofertas, hacen en el conglomerado una reacción absolutamente distinta, porque es distinto conectarse espiritualmente con quien ha sido víctima, porque todos en este país hemos, de alguna u otra manera, perdido algo, de alguna u otra manera, directa o indirectamente, somos también víctimas, y eso hace que, en definitiva, la manera en que yo reacciono como ciudadano frente a la oferta espiritual y política que me hace la oposición, refleje en mi cara un rostro de alegría y esperanza distinto al que pareciera acompañar los mensajes y las alocuciones del oficialismo. Abogado, quisiera preguntarle respecto a estas irregularidades que denunció el rector del Pino recientemente en lo que está ocurriendo en el CNE y en la toma de decisiones. ¿Legalmente procede que los candidatos participantes puedan introducir algún recurso, realizar alguna gestión, un trámite, para que se investigue lo que está ocurriendo? Porque, por ejemplo, se tomó una decisión como retirada de esa invitación a las observaciones de la Unión Europea. ¿Los participantes en la elección tienen derecho de decidir que se investigue lo que está ocurriendo dentro del CNE? Tenemos derecho, pero creemos que hacerlo es inoficioso en este momento. Lo que revela la declaración del rector del Pino es un problema grave e interno que lo debe resolver el Consejo Nacional Electoral que guarda relación con la validez y eficacia de sus actos internos. A nosotros lo que nos debe preocupar y no debemos perder el foco en esto es la congregación de una fuerza externa que pueda cambiar, en definitiva, el resultado y la totalización de ese día. ¿Cómo ellos se comportan internamente? ¿Cómo ellos, a veces, no oyen y no escuchan internamente al órgano? Eso no se debe resolver ni con risitas, ni se debe resolver con comentarios humorísticos, como lamentablemente lo hizo en su oportunidad como respuesta a la observación del del Pino, el presidente del CNE. Eso se debe resolver trabajando internamente en el órgano y consolidándolo. Si ellos quieren pasar a la historia como, digamos, manejando un órgano que es absolutamente irrespetado por los ciudadanos, en lo orgánico, de ellos dependerá rescatar, de alguna manera, la seriedad y firmeza de sus actos. Lo que el rector del Pino expresó es muy delicado, es muy grave, y nosotros esperamos que se corrija internamente, pero no podemos perder el foco de nuestra lucha civil ciudadana. Nuestra lucha civil ciudadana es para conformar los comanditos, para conformar la fuerza de los testigos representados en los 600K, y para conformar el día de la elección un importante ejército ciudadano, civil y democrático, que acompañe el hecho electoral al momento de la totalización. ¿Pero quién es un abogado en ese plan 600K? Mucho, mucho. La aplicación de entrada de la ley orgánica de procesos electorales es fundamental. Debe haber una comunicación entre los testigos y los centros electorales, y los alrededores de los centros electorales, donde puedan participar los abogados y asesorar, comunicarse con ellos, de alguna forma. Recordemos que es un acto civil, y como acto civil, no tiene por qué ser aislado. Hemos hecho del acto civil, del acto electoral, un hecho absolutamente distinto a lo que prevé la norma. La penetración del factor militar ha vuelto restringida la participación ciudadana, y cosas como estas, la posibilidad de resolver un problema que se presente en una mesa de manera absolutamente ciudadana, y de manera absolutamente amable, se restringe cuando hay una autoridad militar que impide la resolución. creemos que en este caso tenemos el ejército ciudadano para lograr que eso no ocurra, para lograr orientar a aquellos testigos y a aquellos, digamos, miembros de mesa que todavía no se acerquen a nuestra fórmula para tenerle el trabajo completo en lo político y en lo jurídico. Y en lo jurídico, repito, empezando por la ley fundamental, la ley orgánica de procesos electorales. Bueno, entonces les pido por favor que oigan en unos breves instantes a María Laura Márquez, quien es sobrina de Ignora Hernández, que se va a dirigir a ustedes. Creo que quedó pequeño. Sí, ¿verdad? Pero los dueños del... No, pero hay un banquito. Hay un banquito. ¿Ah? Hay un banquito. Ah, hay un banquito. Lo va a buscar. Sí. Ah, sí. ¿En serio? El banquito. ¿En serio? ¿En serio? Ahora, sí. Ya estamos para el... ¿En serio? yo he hablado. Ya. Lo de México no se trata. Lo de México no se trata. Lo de México que es siempre. Lo de México no se trata. Mire, son 5 en más. Ahora, ¿cuándo? No se trata. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Gracias.